No me vengas con más cuentos hasta cuando No me vengas con más cuentos hasta cuando Mi nena, ¿cuál es tu problema? Entérate que yo soy cosa buena, yo soy el rey del amor Es por eso que yo no pierdo el tiempo Yo nunca monto una ponte en la esquina Entérate de ese parte de mi china, yo soy el rey del amor No me vengas con más cuentos hasta cuando Mi nena, ¿cuál es tu problema? La mujer que a mí me guía a la minera Tiene que darme la plata y ser buena No me vengas con más cuentos hasta cuando Mi nena, ¿cuál es tu problema? Entérate que yo soy cosa buena Es por eso que la lea me lleva No me vengas con más cuentos hasta cuando Mi negra, ¿cuál es tu problema? No me importa que sea rubia o morena Lo que quiero es que esa jeva me quiera No me vengas con más cuentos hasta cuando Mi negra, ¿cuál es tu problema? Mi negra, ¿cuál es tu problema? No me vengas con más cuentos hasta cuando Mi negra, ¿cuál es tu problema? ¡Cuál es tu problema! Mi negra, ¿cuál es tu problema? No me vengas con más cuentos hasta cuándo Mi negra, ¿cuál es tu problema? No me vengas con más cuentos hasta cuándo Dieron a, ¿cuál es tu problema? No me vengas con más cuentos hasta cuándo Mi negra, ¿cuál es tu problema?